Dime que si Como una dulce sensación Te seguiré, tu enamorado seré Hasta la muerte, corazón Dime que si, que si, me dices que sí Dime que no, que no, me dices que no Mi corazón se está muriendo por ti No lo desprecies, por favor Dime que si, que si, me dices que sí Dime que no, que no, me dices que no Mi corazón se está muriendo por ti No lo desprecies, por favor Dime que si, mamacita Siempre te soñaré, siempre te llevaré Como una dulce sensación Te seguiré, tu enamorado seré Hasta la muerte, corazón Dime que si, que si, me dices que sí Dime que no, que no, me dices que no Mi corazón se está muriendo por ti No lo desprecies, por favor Dime que si, que si, me dices que sí Dime que no, que no, me dices que no Mi corazón se está muriendo por ti No lo desprecies, por favor No lo desprecies, por favor Mi corazón se está muriendo por ti ¡Gracias!